Bueno, sí comentarles que tuvimos un año apostando fuertemente a la cultura, como hacemos todos los años. Estuvieron funcionando todos los talleres gratuitos de folclore, de teatro. Tenemos el taller de inglés también para dar apoyo a la escuela. De música y bueno, de volei también y fútbol, participando en diferentes localidades. Los chicos de fútbol pudieron jugar en el Valle Sanito. Los chicos de volei salieron subcampeones en la liga de Santo Tomé, que habían estado participando este año, un grupo que se armó este año también. Así que es re valioso porque tienen seis meses de entrenamiento y bueno, obtuvieron ese logro. Después bueno, los chicos de folclore también saliendo para todos lados. Estuvieron en San Mariano, en Santa Clara, en San Carlos, pudieron ir a San Jerónimo. Estuvieron visitando bastantes localidades. Y bueno, los chicos de música que estuvimos también actuando lo que fue cuando la llegada al gobernador, que fue en octubre. Y bueno, preparándonos también, como decías, para las actividades que vienen. Ahora en febrero tenemos el 16 de febrero, es el baile de carnaval, que ya lo estamos anunciando. Ya después vamos a ultimar detalles sobre quiénes serán los grupos y las comparsas y demás que van a estar participando. Pero bueno, desde ya invitarlos, va a ser en el polideportivo. Y bueno, nos estamos preparando para marzo, el 10 de marzo, que va a ser la feria anual de artesanos y en la quinta edición. Bien. En lo que respecta a los talleres que funcionaron durante el año, ¿fueron gratuitos o con cuotas muy módicas? ¿Cómo se han manejado? Nosotros cobramos por lo general todos los años una cuota mínima de 30 pesos, pero no es obligación, es una colaboración, un bono de contribución. Sí, por ahí le pedimos la colaboración de algún beneficio que se pueda hacer, que este año no tuvimos tantos, que no hicimos tantos. Pero bueno, sí le hemos pedido la colaboración y los padres siempre responden. Han tenido buena concurrencia de alumnos en cada uno de los talleres. Vemos que fue para todos los gustos y también para todas las edades. La idea es que toda la comunidad pueda participar de ello. Sí, justamente el otro día estábamos haciendo un recuento de los chicos que tenemos hoy día en la Casa de la Cultura, en todas las actividades. Y ronda unos 120 alumnos de un total de mil que tiene la población. Así que es un número importante. Ahora se descansa un poquito, decíamos, y como bien lo anunciaba, se viene el baile de carnaval y la feria de artesanos. Algo que también se va imponiendo en la localidad, más imagino lo que es la feria de artesanos, ya convocando, digamos, a la gente de las localidades vecinas. La idea es imponer las fechas, que tanto cuesta, ¿no? Para por ahí no chocar con otros eventos. Sí, exactamente. Bueno, y recordarles que también vamos a tener un montón de sorpresas porque es la quinta edición justamente de la feria de artesanos. Que la gente responde un montón, de un montón de localidades. Por eso estamos muy contentas y es algo que queremos seguir manteniendo en el tiempo. Y bueno, otra cosa que estamos preparando también en conjunto con la comuna y toda la gente del polideportivo es el boliplayero, que va a ser el día 5 y 6 de enero. Mientras tanto, digamos, en estos últimos días de diciembre, enero, ¿permanece cerrada la Casa de la Cultura o así toda la gente que quiera consultar para, no sé, cuáles son los talleres del año que viene, cómo se van a, digamos, a realizar el caso de que alguien se haya quedado afuera o no se haya animado a venir este año? ¿Hay, digamos, días y horarios de atención al público? Sí, yo estoy todas las mañanas de 8 a 12 o a 1 a veces. Así que sí pueden acercarse. Supongo que vamos a cerrar una semana en febrero, pero va a estar abierto el tema de los talleres del año próximo. Nosotros nos reunimos con los profesores fines de enero, principio de febrero para organizar los días y horario de cada taller. Y después de esa reunión, bueno, se convoca a inscripción. Y convocamos a todos para que quieran inscribirse. Gracias. 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 Gracias por ver el video.